Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. En esta ocasión, aprovechando que os he grabado el vídeo de cómo me hago yo el delineado, que si no lo habéis visto aún, estáis tardando, y os lo dejo en la parte de la caja de información enlazado, ¿vale? Para que le echéis un ojo. Pues nada, voy a grabaros el vídeo de productos terminados. Y bueno, veis que el maquillaje está un poquito distinto, y es porque, bueno, he cambiado algunas cositas, porque no es plan de grabar con el mismo maquillaje, sino, bueno, pues dándole toques diferentes, se hace como otro maquillaje, ¿no? Así que, sin más dilación, comenzamos, que vamos con productos terminados, y ya sabéis que estos vídeos se hacen eternos. Así que, nada, si queréis saber qué tengo que enseñaros, mi opinión sobre estos productos, y todo, todo, todito, quedad y seguid viendo este vídeo. No tengo absolutamente nada seleccionado, ni dividido, ni nada de nada, así que, bueno, pues voy a ir sacando, y os cuento. Por aquí sale un gel de baño, este es el de la gama Gourmán Intensity, de tulipán negro. Es un gel que ya habéis visto en alguna que otra ocasión por este canal. Me encanta, huele estupendamente, porque es de macadamia y vainilla, si no recuerdo mal. Efectivamente, es hidratante. Tiene un aroma súper dulce, súper rico, súper bueno. Me encanta, huele a caramelo de vainilla con toffee, y me gusta muchísimo. Lo recomiendo un montón, así que, bueno, pues sin más. Sí que te deja la piel suavecita, pero bueno, nada más, y eso, un gel de baño. Por aquí aparece el desodorante de la gama Activel, de Oriflame. En este caso es el moradito, que es el Extreme. Estos son antitranspirantes, en este caso 72 horas de protección. Yo no he estado tanto, obviamente, sin ducharme y aplicarme desodorante, ya que me aplico, obviamente, todos los días, como toda persona humana higiénica. Así que nada más, pues me gusta, lo único que sí que es verdad, que tengo que darle la razón a Javi, en que dispensan mucha cantidad y tarda un poquito en absorberse. Por lo demás, todo bien. Parece que le queda, pero nada que ver. Está absolutamente terminado, ya os digo. Yo, a mí sí que me gustan, a pesar de que dejen bastante cantidad, no me molestan, porque bueno, es lo que realmente me gusta de los desodorantes en rolón, que me hidratan las zonas y me las cuidan. Las zonas, no, las zonas, y me las cuidan. Así que, sí que los recomiendo. Y por supuesto, pues cuando estén de oferta, seguiré repitiendo con ellos. Por aquí sale un micado de Mercadona, en este caso el de frambuesa, y me encanta. Lo seguiré repitiendo, porque bueno, este de aquí, lo tengo todavía en el baño, porque a pesar de estar gastadísimo, las varillas siguen oliendo, y como aún no lo he repuesto, pues bueno, mientras siga oliendo, lo voy a dejar. Le tengo puestas todas las varillas, aunque creo que quitamos un par de ellas, ¿vale? Porque mi baño es un poquito pequeño y huele bastante. Entonces, pues, para reducir un poquito el aroma, quitamos un par de ellas. Por aquí salen los recambios del cepillo eléctrico de Oral-B, me gustan mucho, en este caso son de Oriflén, estoy obsesionada, de Mercadona, y son, pues bueno, los recambios para cepillo eléctrico, que en este caso son, vienen dos recambios, nos gusta porque valen 3,50 o cosas así, ya sabéis que los recambios específicos de Oral-B son más caros. Y estos, pues la verdad es que están súper bien. Cada vez que eso nos empieza a abrir un poquito lo que es el cepillo, pues lo cambiamos y estupendamente he repetido ya como un par de veces con ellos y me van estupendamente, ya os digo. Espuma de afeitar, esta es de Mercadona también, es la de aloe vera y vitamina E. Me gusta esta porque no tiene ese aroma masculino, huele bastante neutra y para mí, para las piernas, y sí, solo la utilizo en las piernas, la verdad, en las piernas y en las silas. Me cuida la zona bastante, no me la irrita, y es por eso que la sigo utilizando. Aunque bueno, ahora estoy con la de Javi, porque digo, bueno, como tenemos esa y esta se me había bastado, pues en principio yo digo que esa me va súper bien y creo que sale por 2 euros y poco, así que genial. Vamos con más desodorante, en este caso de spray, este yo lo utilizo, ya sabéis, para el trabajo. Tengo otro por ahí para utilizar también de este formato y el que tengo en uso de rolón es este mismo, pero en rolón. Y la verdad es que el aroma me gustó mucho, lo que pasa que en este formato se ve que se intensifica y es bastante más empalagosa. Entonces, bueno, pues lo repito porque ya lo tengo por ahí, que me lo regaló Javi para mi cumple, pero que si no habéis visto ese vídeo, os lo dejo abajo en la caja de descripción, ¿vale? Porque hay también muchas cositas guays. Y este de aquí es el de Rexona, que Javi utiliza mucho, ya os digo, como bruma corporal. Es de edición limitada y es la de Football Edition, de la liga, con protección de 48 horas. En fin, ya os digo, él repite bastante con este tipo de formato, le gusta mucho. Y nada, pasando al tema cabello, nos vamos con esta espuma de Sparkoff, es la Silhouette, y dice que es Pure Formula Invisible Hall. Es una espuma de... ultra fuerte. No sé exactamente qué tipo de fuerza tiene, no sé si es un 4 o un 5, pero vamos, que a mí me ha gustado bastante. Al principio, las primeras veces que la utilizaba, como que parece que no le había pillado el punto, o me echaban mucho producto, que no me terminaba de convencer, pero conforme la he ido gastando, y le he pillado el tranquillo, sí que me ha gustado, porque además, cuando más me gustaba, era cuando, al día siguiente de haberme la aplicado, me refrescaba los rizos, y se me quedaban estupendamente. No acartona, no hace que crujan, las que ya tenéis el pelo así igual que yo, ya sabéis por dónde voy, y me gusta mucho. La podéis encontrar en Amazon por unos 12 euros, yo se la compré a mi amiga, y la verdad es que me salió un poquito más cara. No sé si en Primor la venden, porque sinceramente no la he visto, y bueno, pues por lo demás, sí que volveré a repetir, porque creo que me ha durado bastante, me ha durado como mes y medio, dos meses, así que por 12 euros, mes y medio, dos meses, una buena espuma, porque es de una marca profesional, me gusta. Y puede que sí que la repita. Por aquí, un producto con el que repito, todos los años, porque me lo cojo en verano, es con este acondicionador, sin aclarado, para protegerlo del sol, creo que es barato, que huele bastante bien, que ayuda a cuidar el pelo, por lo que, bueno, pues el año que viene, me gustaría cambiar, porque llevo dos o tres años repitiendo con este producto, y ya estoy un poco cansada, entonces sí que me gustaría cambiar, pero la verdad que va estupendamente, y bueno, pues si lo tengo a mano, y no encuentro ninguno que me llame la atención, seguramente volveré a caer con él. Otro desodorante tipo Activel, de Oriflén, como digo, es el Actibust, este es el Fresh, lo que cambia realmente son las fragancias, y porque me da la textura. Bueno, este quizás, la fragancia es súper fresquita, la otra es como un poquito más dulce, esta es más fresquita, y no sé, que me ha gustado más, supuestamente, lo que cambia también es la protección, el otro era de 72 horas, este es de 48, aquí se puede ver, y ya os digo, este es el Fresh, y el otro, el... os lo digo, y el otro hemos dicho que es el Extreme, ¿vale? aquí están los dos, este es de menos horas que este, pero vamos, a mí me gusta más la fragancia de este, y la textura, que la de este, pero bueno, que ya os digo, que si encuentro uno u otro, pues lo voy a coger igualmente, porque son muy parecidos. Por aquí sale un esfoliante corporal, de Yaya, me encantan, Yaya es una marca que a mí me flipa, me fascina, siempre utilizo productos de ellos, he utilizado algún que otro gel, y ahora he probado los esfoliantes, y me encantan, este tipo, eh... tengo ahora otro en uso, en la bañera, pero es de otra textura, y otros componentes, en este caso, es el de naranja, aunque no huele a la típica naranja frutal, ácida, en plan cáscara de naranja, sino que huele a... huele más suavecito, no huele tan fuerte. eh... era una textura gel, con miles y miles de granulitos, ya veis que está totalmente gastado, ya veis ahí que es tipo gel, es una textura muy... como muy finita, y es como tipo azúcar, ¿vale? pero azúcar con un gránulo muy 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 fino, un azúcar muy machacada, y lo que sí me gustaba era que se... se dispersaba mucho, es decir, que nosotros al aplicárnoslo, como que se extendía, esa es la palabra, ¿vale? se extendía mucho, y era lo que más me gustaba, porque eso es lo que ayudaba a que el gránulo rascara. A pesar de ser textura fina, me ha gustado bastante, así que lo recomiendo mucho. Una mascarilla para pelo, en este caso, es una mascarilla, pues, tipo acondicionador, es decir, para después de lavarnos el pelo, porque, bueno, yo este tipo de mascarilla así, monodosis, la suelo utilizar antes de lavarme el pelo, como pre-lavado, pero en este caso, estuve leyendo, y... y no. Es mejor aplicarla después. Y bueno, no he notado gran cosa, la verdad. Así que en principio, con esta concretamente, no voy a volver a repetir, es la Keratin Protein, es una mascarilla, pues eso, con proteína y queratina. En fin, supuestamente, ayuda... es para todo tipo de cabello, y ayuda, pues eso, a nutrir un poquito más el pelo, y todas estas cosas, pero vamos, que no macho nada. Por aquí sale una vela, que, bueno, la tengo de nuevo en casa, ya la hemos sustituido. Huele estupendamente, yo soy la adicta a los frutos rojos, me encantan, además, es de cera vegetal, que yo no lo sabía, y cuando lo leí, me encantó, es de cera vegetal, y aquí pone que dura 30 horas, y sí, dura 30 horas perfectamente, porque, eh, esta velita, que pesa 130 gramos, eh, me duró, pues como dos semanas, como dos semanas, y no la tengo, a ver, la tengo, pues casi toda la tarde, encendida, y ya os digo, me duró un montón, así que, súper bien, es de IFA, de IFA Uña, y me encanta. Por aquí sale la fragancia Rint, 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 Fruity, Rint, de Adidas, para mujer, tengo, eh, creo que está por aquí también, la, aquí está, ¿veis? yo sabía que había otra por ahí, tengo las dos por aquí, esta es de cítrico, como veis el botecito, se ve más o menos por aquí, es más naranjoso, y este es más, más fucsia, más rosa, eh, son aromas muy parecidos, pero a la vez muy distintos, no sé si me explico, ya os digo, esta es más dulce, más, como digo, más fuerte, más, más eso, un poquito más cargante, y esta es más, más cítrica, más, más llevadera, digamos, entonces, bueno, las dos me gustan, casi que me gusta más la cargante, porque, bueno, yo he dicho cargante, pero realmente, bueno, una fragancia, un agua de colonia, que, pues tampoco dura mucho, ¿no? Pero la verdad es que sí que me han gustado, pero de repetir, no repetiría, no repetiría con esta, con la de cítrico, repetiría, sí que repetiría con la otra, y bueno, pues, vienen, me parece que en un pack, ambas, pero bueno, si puedo elegir, pues elijo la, la otra, la que no es de cítrico, hablando de cítrico, tenemos aquí, de la marca Moussel, este gel de baño, de lima y menta, que nos ha encantado, y nos ha durado muchísimo, el liquidito, salía como verdoso, como amarillo verdoso, y huele muy bien, olía a puro mojito, a puro mojito, lo hemos tenido, bueno, pues, a finales de agosto, ya lo terminamos, o septiembre, como mucho, y bueno, pues para el verano, este tipo de fragancia, la verdad es que súper bien, pero ahora en invierno, me apetecen más olores, dulzones, más especiados, más de ese estilo, ¿vale? Pero sí que repetiría, de hecho lo tengo bastante a mano, pero no es al tipo de gel, que yo me vaya en esta época del año, pero va súper bien, limpia bastante bien, no reseca, no... o sea que es un gel normalito, que huele bien, y que me ha gustado, porque bueno, pues huele a mojito, discos desmaquillantes, en este caso los de IFA, ¿vale? Son los pequeños, no vienen cosidos, pero la verdad es que a mí, no se me han despeluchado, vienen 100 unidades, y me sale, pues creo que por un euro, o cosa así, así que no, creo que por 60 o 70 céntimos, así que me va muy bien, y cuando vamos al almacén donde Javi trabaja, pues siempre me cojo un paquetito, y genial. Por aquí tengo otra vela, como la que os he enseñado, pero en este caso de vainilla, que también me gusta muchísimo, y ahora ya os digo, para esta época del año, este tipo de aromas, de vainilla, así dulzones, especiados, me flipan, y esta es lo mismo, es de 30 horas de quemado, y es de cera vegetal, ya os digo, me flipan, me encanta, es que huele tan bien, y además impregna todo el salón, y casi, casi que las habitaciones, lo que pasa que, bueno, la habitación la tengo cerrada, pero mi salón, la verdad es que es bastante grande, entonces, bueno, pues me encanta que esté todo oliendo tan rico. Por aquí me sale un papelito, de el jabón en barra, de la gama Loving Care, de Oriflén, que esta es de leche de almendras, sí, con leche de almendras, y lo que es la textura de la espuma, del jabón y eso, me encanta, el jabón, lo poné por una fotito, por la pantalla, para que lo veáis, la verdad es que los jabones en barra de Oriflén, me gustan casi todos, la mayoría, en concreto, este, ya os digo, la espumita es muy cremosita, y limpia súper bien, es con el que limpia ahora mismo la esponja y las brochas, aunque sí que es cierto, que al llevar leche de almendras y ser como más cremoso, pues como que le cuesta un pelín retirar lo que son los productos fluidos, es decir, lo que son las bases de maquillaje y eso, entonces la esponja como que le cuesta un pelín, pero lo retiro. Mascarilla, que me guardo para haceros un futuro vídeo que tengo en mente, esta es de agrado, me gusta mucho, ya la había utilizado en ocasiones anteriores, esta es la nutritiva, y, pues bueno, pues me encanta porque me deja el pelo súper bien, me lo hidrata, me lo deja preparado para peinar, es decir, que puedo desenredar perfectamente, sin ningún tipo de problema, y, vamos, una mascarilla que recomiendo un montón, porque precio, calidad, cantidad, genial. Más cositas, por aquí otro spray, que Javi, se supone que son desodorantes, y Javi lo usa, pues, igual, como spray para el cuerpo, este es el S8 NICE, de Oriflame, y bueno, pues, sin más, huele exactamente igual que la fragancia, pasta de dientes, que me está gustando muchísimo, ahora mismo tengo la misma, la Sensodine, pero la acción total, desde que he descubierto esta, la Sensodine, me da igual cual sea, la verdad es que es una pasta de dientes, que me está gustando muchísimo, esta es la de protección diaria, cuidado diario de dientes sensibles, dice, alivio clínicamente probado, para los dientes sensibles, contiene el flúor, y se supone que ayuda con la sensibilidad de la encía, y todo esto, la verdad es que bueno, pues está súper bien, y yo la recomiendo un montón, pero sobre todo la que tengo en uso ahora, estoy flipando, porque me deja los dientes bastante más blanquitos, más cositas, otro desodorante de Oriflaine, no me enrollo más, este es el de 48 horas confort, con el taponcito azul, el otro era verde, y el otro gris, y lo mismo, pienso exactamente igual, que tienen esa textura, más líquida, y que a lo mejor tarda un poquito más en absorberse, pero me gusta que me cuidan las zonas, que me protegen bien, así que estupendamente. Pasamos a un tónico, este es el de Hot Costume Beauty, de alta gama, este es el Balancing Collagen Tonic, me ha encantado, me ha durado la vida, me dejaba la piel súper fresquita, muy refrescada, muy bien, muy cómoda, después de la limpieza, y tonificada, me cierra los poros, perfecto, vamos, no he tenido ningún tipo de problema, pero vamos, ya le valía, costando 50 pavos, así que bueno, pues de momento, no voy a repetir con ella, porque bueno, he empezado a utilizar la esencia de Oriflaine, de la gama Novesh, y me gusta muchísimo, entonces por precio, obviamente, pues me quedo con ella. Más cositas, esto de aquí, es un spray nasal, que bueno, ahora en invierno, solemos tener muy congestionada la nariz, y me va súper bien, porque es de, es un spray aromático, es de componentes naturales, porque lo compré en farmacia, pero nos dijeron allí, que este era más recomendado, para estar usándolo prácticamente todo el día, porque bueno, por los que llevan, como corticoide, y todo el rollo este, que ya sabemos que son como más agresivos, pues solo recomiendan utilizarlo por la noche, y en este caso, podemos usarlo durante todo el día, sin problema alguno, lo volveré a reponer, si no este otro, pero con, que sea natural, este es el, Farisol Sinus, tiene 15 mililitros, la verdad es que no ha durado bastante, al aplicártelo, notas como frescor en la, en la fosa nasal, y es, vamos, se ve que es bastante natural, porque es como mentolado, te dejaba la nariz muy despejada, y súper bien, más cositas, ya estamos terminando, ¿vale? Voy más rápido, porque ya llevamos 20 minutos, gotas frescas, esta, ya os dije, que bueno, con la original, que es esta de aquí, la de gotas frescas, no voy a repetir, porque, el tamaño grande, que sería el que yo comprara, para rellenar esto, sale por los 4 o 5 euros, y como que no es plan, entonces, bueno, sí que, con estos mismos envases, pues bueno, compro a lo mejor, tipo nenuco, tipo de nenes, y todas estas cosas, y los relleno, que suelen ser, pues más baratitos, así que, ese, en principio, no lo voy a repetir, pero sí que me gusta la esencia, porque, cuando la aplico en las sábanas, para hacer la cama, se pega todo el día, oliendo a la colonia, así que, vamos, genial, la tita pequeña, de Nivea, ahora tenemos, bueno, tengo otra por ahí, por gastar del mismo formato, pero también tengo la del formato original, la del formato grande, aquí nunca nos falta, este tipo de cremita, o bien para las manos, o bien para los pies, para la cara, nunca, porque siempre me salen granitos, para el cuerpo, Javi se la suele echar, porque tiene la piel muy reseca, en fin, yo a veces la utilizo como contorno de ojos, también se puede utilizar como bálsamo labial, etcétera, etcétera, ya os digo, la uso mucho, y, nos viene estupendamente, por aquí me salen muestras, una de ellas, es la, la mascarilla en formato monodosis, de, bueno, es una muestra, ya os digo, no me ha, no me ha hecho gran cosa, porque en dos ocasiones, que la he utilizado, pues no os puedo dar una opinión, 100% justa, entonces, pues nada, la, me ha gustado, en verdad, porque, bueno, me ha hidratado, lo justo y necesario, es la Dream Long, del Vive, la Rapid Reviver, que bueno, se supone que es de acción instantánea, pero, nada, que, la pasamos, eh, esto de aquí, son unas tarts, se llaman así, tarts, y es como aceite para quemador, ¿vale? Eh, es como una especie de tartaleta, una cosita así redonda, en pasta, que la podemos partir, y dividir en secciones, y ponerla en el, eh, quemador de aceite, con una velita, y es lo que eso hace que huela, que se ponga líquido, y huela. Por aquí me sale una muestra, de Original Remedy, en este caso, es la mascarilla, que bueno, la he utilizado también, la, la original, y me ha ido bien, de hecho, me gusta bastante, porque, es bastante densa, y, me hidrata súper bien el pelo, entonces, la recomiendo muchísimo. Por aquí, me sale, una muestrecita, de la gama Colostrum, Calostro, de Essence, que bueno, una chica, a la que, sigo muchísimo, Sandra, le doy un beso, desde aquí, y muchísimas gracias, por haberme mandado, estas muestrecitas, las otras, las tengo en uso, esta era, la crema de día, que bueno, a mi tipo de piel, no le ha ido bien, la verdad, es que no le ha ido bien, porque bueno, empezaron a salirme granitos, y tuve que dejar de utilizarla, así que, nada, sintiéndole mucho, sé que hay mucha gente, que habla maravilla, de esa crema, pero la verdad, es que a mi tipo de piel, no le ha sentado bien, así que, nada. Por otro lado, tenemos el Ultra Pure, y alurónico, de la marca Camaleón, tengo dos muestras, creo que tengo alguna más, por ahí, por gastar, me ha gustado mucho, me dejaba la piel muy suave, muy hidratada, y la verdad, es que sí que me ha gustado, el formato gotero, como podéis ver en la imagen de la muestra, se puede conseguir en el herbolario Espacio Natura, si soy de mi pueblo, y si no, pues, poniéndolo, supongo, en Google, no saldrá, ¿vale? sin problema alguno. este pedazo de vela, la cogí, en, 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 en Lidl, y, me ha durado, la vida, eh, tiene, no sé exactamente cuánto, pero vamos, es enorme, como podéis ver, vamos, mirad mi mano, y ya veis la vela, es de vainilla, y bueno, tenía un olor, bastante sutil, casi imperceptible, pero bueno, no ha estado mal, la hemos olido, que es lo que importa, y bueno, pues, en principio no volveré a repetir con ella, pero no ha estado mal. Por aquí tengo, de Art Fresh, así se llama la marca, un micado, que me salió por un euro, no mucho más, eh, las varillas, bueno, pues las tiré, es de plastiquito, y, ha estado bien, a mí me resultaba el olor, un poco raruno, porque era de mango, y, y no sé, me resultaba un poco raro, pero a Javi dice que sí que le gustaba, era un olor bastante fresquito, no era tipo empalagoso, pero la verdad, que bueno, no ha estado mal. Este de aquí, eh, es una, es agua de colonia, de toda la vida, de Nenuco, pero en este caso, es, de extractos naturales, cítricos y florales, dice que es una, que es suave y delicada, con pH neutro para la piel, y bueno, la verdad es que huele, que da gusto, súper fresquita, súper fresquita, vamos, muy cítrica, muy agradable, vamos, huele estupendamente, si la Nenuco original huele bien, está ya así con, con notas cítricas, huele, vamos, de escándalo, y ya, y ya me quedan dos, tres cositas que enseñaros, y terminamos, una de ellas, este ambientador, de, eh, de Fruit Company, si no recuerdo mal, es el de frutos rojos, y bueno, me encanta, ya sabéis, los frutos rojos, me van a mí estupendamente, eh, duran muchísimo, eh, lo que pasa que en esta ocasión, se me cayó, y se vació un poquitín, y bueno, por eso me ha durado un poco menos, pero, la verdad es que duran muchísimo, huelen hasta el último momento, incluso después de haberlos quitado, todavía sigue oliendo, así que, vamos, yo los recomiendo un montón, porque además salen por dos euros, y, van genial, muestrecita de la Black Opium, de, eh, San Lorán, me ha gustado muchísimo, porque era una fragancia dulce, nada empalagosa, me ha durado mucho en la piel, vamos, vamos, hasta he pensado en comprármela, lo que pasa que tengo tantos perfumes en mente, para comprarme, que, vamos, o Javi me echa un día de la casa, o, yo me tengo que salir de la habitación, para poner perfumes, ahí en la sala, perdonadme chicos, que se ha cortado, el, el vídeo, y no he podido seguir grabando, no sé exactamente dónde me he quedado, pero bueno, os estaba hablando sobre la crema universal de Oriflaine, de la edición Gold Oro, y ya os digo, es un producto que siempre tenemos en casa, tengo por ahí un par de ellas para gastar, para finalizar, y nada más, esto sería todo por el producto terminado, ya está la caja totalmente vacía, para estar llena, y volveros a dar la lata, con estos de los productos terminados, llevamos como 35 o 40 minutos grabando, un día de estos, me vaya a matar, y no es plan, espero que os gusten este tipo de vídeos, si no es así, sin ningún tipo de problema, en la caja de comentarios, o abajo del todo, decidme, en serio, si os gustan, si no os gustan, aunque bueno, si no llegáis al final, pues obviamente, pues nada, no vayáis a escribir nada, porque ni os habrá llegado, y ya sé que sí, no me enrollo más, os dejo, hasta el próximo vídeo, un besazo enorme, chao,